Música Y si esto no es una isquiza No sé lo que pueda hacer Y si esto no es una isquiza Música No sé lo que pueda hacer Música Yo pongo en ella un deseo Música Un orgullo y un querer Música Un orgullo y un querer Música Y si esto no es Y si esto no es una isquiza Yo me visto de mago con alegría Y si esto no es una isquiza Y si esto no es una isquiza Música Y si esto no es una isquiza Música 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 Cuando canta una canaria Música 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 Si vas a la fiesta, llévame mi niño, que quiero bailar contigo cariño. Si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Si bailas la porca, pide bien el paso, que si te equivocas, andas con retraso. Baila que te bailan, con muchos aleros, bailando la porca, taramba, es como te quiero. Bailando la porca, taramba, es como te quiero. Si te vas a la calle, llévame mi amor, llévame, llévame. La guardia quisiera contigo bailar, a bailar, a bailar. Si vas a la fiesta, llévame mi niño, que quiero bailar contigo cariño. Si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Que si te ha casado, que sea feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará. Si te vas a la calle, llévame, 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 llévame. Si te va a la calle, llévame, llévame, llévame. Música 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 Y dime si no es verdad, bailaré mucho mejor, todos los negros tomamos café, café, porque esto de trabajar a mí me causa dolor, todos los negros tomamos café, café. Música A mí me llaman el negrito del mate, porque el trabajo para mí es un enemigo, que trabajar yo se lo dejo solo al hueco, porque el trabajo es unidos como castigo. A mí me gusta el no baile bien bailao, con una negra y poqueta y buena rosa. A mí me gusta bailar, he llorado, bailado, balanzao, con una negra y sabrosa. Música 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 ¿Qué quieres que te traiga de Portugal, una cabra peluda con un collar? Con un collar, Riliña, con un collar, ¿qué quieres que te traiga de Portugal? Música Música ¿Qué quieres que te traiga de Puerto Rico, un barrigo, un peine y un abanico? Un abanico, un abanico, un abanico, un abanico, ¿qué quieres que te traiga de Puerto Rico? Música Música Que tienes en el pelo, que tanto huele, alzar de la tierra, romero verde Romero verde, niña, romero verde, que tienes en el pelo, que tanto huele Que tienes en el pelo, que tanto huele, alzar de la tierra, romero verde Romero verde, niña, romero verde, que tienes en el pelo, que tanto huele ¿Qué quieres que te traiga de Lanzarote? Una cabra penuda con un pibote Con un pibote, niña, con un pibote, que tienes que te traiga de Lanzarote Gracias por ver el video En el guardián son siete hermosos corazones que palpitan al mismo compás Y siete islas canarias